Vamos ahí Ojo Uno ya está Porque se está yendo al círculo Como que está listo O se están yendo los dos ¿He ganado? He ganado De puta madre Lo malo Casi prefería reiniciar la partida Tío Hostia Loco No hacía falta Casi prefiero reiniciar la partida Porque he gastado literalmente Todas mis putas curaciones Y su puta madre Yo sin curaciones Yo que sé Tengo más Tengo balas para parar en un camión O sea Viene aquí Terminator Y le digo Coge de las mías que me sobran Digo Igual es un combate puzzle Hay que hacer algo Con los dos círculos que hay en el suelo Hay que colocarlos O algo así Pero Nope Voy a pegarle un tiro para la espalda A ver No Estaba muerto Muerto No he Ha vibrado Está Que cojones Ah No he leído la primera esa Porque lo he pasado sin querer Pero Dice Me parece que tiene algo en la mano Tengo un huevo escarlata Ya no lo necesito Ahora solo es un cadáver Se ha quedado muerto de pie O sea Ha hecho De hecho Ah que guapo Es el Pyramid Head Y se ha muerto formando una pirámide Forma un triángulo con la lanza Con el suelo Es como Todo tiene su Su cosa Cabeza pirámide ha dejado de moverse Parece que tiene algo en la mano Tengo un huevo de color de orín O sea Amarillo meao Vamos a probar con la puerta Número uno Como no Está cerrada y tiene un huevo Un hueco de huevo Hay una mosca redonda en la puerta Ok Y está bombarde lo mismo Está cerrado Tiene Hay una mosca redonda en la puerta Y está cerrado Ah Vale pues huevo de color Escarlata Es el primero que pillé No sé Y es el que estaba atrás Vamos a probarlo aquí Ahora como cambie el final Dependiendo de donde ponga los huevos Sería un poco raro Ah vale Y huevo de color orín Pues el huevo de color orín En la puerta Ahora Debería poder abrir la puerta Y esto me lleva a Esto parece los apartamentos Vale creo que Voy a hacer una hipótesis Esto Guarrat o chunga Solo con haber visto esto Si ahora me veo a mi mismo Ahora me voy a ver a mi mismo O sea Voy a ver a James O no No esto es diferente Nada Olvidadlo No he dicho nada Llegamos a la conclusión De que Mary y James Follaban bastante Eso es importante Eso es importante Vale Café Toluca Ah vale No estoy en el sitio Donde yo creía que estaba Tengo que ir parece al lobby Y luego salir por ahí Porque ahora si que me dejan salir Y por fuera está el punto de guardar What Ah Voy a checar rápidamente El otro huevo De hecho voy a checar rápidamente La salida Ojo Vale 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 Ok Voy a checar rápidamente El otro huevo Me ha dado sangre Que pasa Crisola Muy buenas Tío Vamos a optar Por La sangre Venga Pero tú Tú no respondas Que tú conoces Tú sabes Tú te has pasado el juego Cabrón Me da sangre Me da sangre Como conjunto Ok Vamos a Me da sangre Esa es buena Tío Yo he visto una cara He visto ¿No veis una cara en esa puerta? Es como los dos ojos Espera Lo tapa mi puto cadáver No veis como dos ojos Y la mea sangre Bueno No diría yo tanto Yo he meado sangre Algunas veces Y no es bueno No O sea Cuando te duelen los riñones Al hacerlo No No es cosa buena No me caso Y cada sangre Tampoco Ok La traducción se la han inventado Pero más allá ¿Qué estás diciendo? Mira Estoy desgraciada No merezco Las flores Entre la enfermedad Y las drogas Se ve como un monstruo Bueno ¿Qué estás mirando? ¡Venga de aquí! Me dejame sola ya No uso a nadie Voy a estar muerto pronto Quizás hoy Quizás mañana Es fácil Si no me matas Nada Eso sí que es una puta ¿Y si me voy? Ok Vale Me vuelvo No, tranquila No me iba Vale, vale Tranquila Yo qué Como yo no soy James Digo a mí me la sudas Papá Así que No lo dijiste Vale Joder Vale Todo está bien No soy Dios ¿Vale? Pero No, me voy No tengo corazón Que te follen Final malo Vamos a comprar ahora La puerta de meados Ojo Esto estaba aquí Vamos a comprar La puerta de meados Yandere simulator Yandere yo Yandere yo Porque he sudado Pollo Como el Jose me ha dicho Y el Jose sabe Se ha pasado el juego Es su juego favorito Vamos a Veo una cara yo En esa puerta Tío Vamos a probar Si en la puerta de meados Pasa algo diferente Bastante Sunder moment Eso Un poco sí Y en la puerta de meados No dice nada Joder Me gustaría No lo estoy preguntando ¿Vale? Me gustaría saber Qué diferencia hay De puerta de meados Con respecto a puerta de sangre Pero Yo qué sé Ambas puertas No llevan al mismo sitio Soy de alternativa Llevan al mismo sitio Pero en este juego Que llevan al mismo sitio No quiere decir Necesariamente Que lleven al mismo sitio Pero sí Llevan al mismo sitio Pero Eso O sea No sé Es el mismo pasillo de mierda Yep Esta vez no dice nada Te lo digo No Vale Vamos a ver Estamos en puerta de meados A ver qué pasa en puerta de meados Ya están traficando Con toda la información aquí Y Creo que puerta de meados Es Infinita Puerta de meados Es infinita No No es infinita Vale Supongo que Al principio Al pasar por la puerta de sangre Y por la puerta de meados Diría lo mismo la papa Y Final bueno Final malo No joder O ni siquiera es el final Me he pasado ya Más de media hora Del tiempo que tengo de stream De hecho Tengo que compartir El vídeo de youtube El vídeo de youtube Que tendrá ahora mismo La increíble cantidad de cero visitas Porque no lo he compartido Pero bueno Ya que estamos Está interesante Vamos a continuar Un rato más Que lo follen al vídeo de youtube Luego lo comparto Ok Pero Ahora Cualquier frase que digas Me va a parecer una pista Porque tú ya sabes la verdad Y yo no Pero bueno Vamos a subir Y Mary está Totalmente Yandere De la hostia Pero bueno Total Ya dijo James Que Ya hizo lo que hizo Una vez Podría hacerlo Otra vez En caso de que Se me ponga Todo monstruo Todo chunga Joder con el James Dándose la hostia Así que Y tengo balas Suficientes Para matar Un puto regimiento Ojo Habéis visto Como sutilmente Me han bajado Las escaleras Y como hay una cama Y ahí está Su mujer Y como esto parece Una puta arena de voz Ya están informados Vic Ya me tenía What the fuck Me está dando miedo Más el chat Que el ser el ángel Solo me ha oído Vaca Bueno se me ha puesto Otaku la gente Tío Normalmente tengo El chat Horny Que siempre quieren Ver un poco De pezón Y demás Como hago así Hoy tengo el chat Otaku También Horny Supongo Parecía como que Había agujeros Aquí Pero no Parece que voy a poder Pelear bien 100% Me ha acabado Un poco Mierder Esto es Tiene vibes De Cuando pillas A la parienta Que está así Y le haces así Vamos a ver Que pasa Tentáculos o nada What the fuck Van a furiar con unos jabrones La cámara no nos lo han puesto Yo no digo nada Pero a mí me pita Que se va a transformar En puto voz enorme Bueno entonces ¿Quién coño eres? Tú Usted a mató Sí Lo sé ¿Quieres tema? No Tampoco Esta también está muerta Se supone Y esa que se ha peinado Y se ha puesto Guapa party Me parece un poco Tóxico tu cosa Ahora Ahora entiendo El problema es Que no estás No ¿Verdad? No James ¡Ayúdame la primera vez! Tengo que... aislarme de Twitter ¿Qué cojones? No, Twitter Son comentarios de... para que me baneen la cuenta Esto parece el boss final de... No he dicho cuál Porque, bueno, yo lo sé What the fuck Tiene un estrapón, tiene un estrapón Me está estrangulando con... He guardado al desno Tiene un estrapón Me ha dado por detrás Me ha ensanchado el OJT Ok A Silent Hill 2 Eso ha sido como... que te fallan Vale, que me dejo un poco Me da por culo con el estrapón Tengo que repetir los Pyramid Heads No, porque grabé justo después Ah, soy muy listo Pero vamos ahora a Puerta de Sangre Vamos a probar Puerta de Sangre Estoy acelerando bastante Paso de tirarme media hora matando al boss De momento va bien He fallado todos esos disparos No En cuanto he intentado usar la escopeta, tío Me da basura de arma Me van a dar otra vez Vamos Me matan Lo he intentado, o sea... Que yo sepa que le he dado al menos un disparo con la escopeta Algo es algo Digo yo No me... Lo creo No me lo creo Estoy muerto Fuck Ah, voy a estar aquí un buen rato Es que sí Tiene más vida que su puta madre Debo quedarle ya poco O sea, me niego a que tenga Más de 20 tiros de rifle de vida Y luego 150 balas de pistola O sea, ¿qué coño es esto? ¿Qué cojones es esto, loco? Ya, me voy a generar más el boss A ver si sale en idea, tío En el siguiente cruce me la jugaría A meterle los 10 tiros Directamente Pero es que... Debería ir súper conservador Porque tengo literalmente un toque No tengo margen Pff, al menos le di 3 Mínimo 3 Mínimo 3 le di ahí Joder, marcha Fuck ¿Llevo cuánto? Desde 26 Acabe el... El try anterior Y no sé si ha pasado una hora O solo 8 minutos Pero llevo aquí Toda la puta vida Con el puto boss 3 más No sé cuántas balas de pistola me queda Pero me están dando cosita ya, eh Que llevo disparadas unas 50 Mínimo Me está dando cosita Lo voy a ver Me quedan 82, ok Llevo como unas 70 disparadas Joder, debería morirse Me cago en su puta madre Tiene más vida que un mal fit En minuto 50 Habría aceptado como un 4 ahí No Me va a dar desde aquí Porque he parado Ah, están los... Esto es fake No No son fake No Por fin Segunda fase No me jodas que tiene segunda fase O que no es el post final Me duele el dedo, tío Segunda fase ahora en el suelo Segunda fase, ¿no? Hostia Que tengo que hacer algo más, tío No me puto jodas ¿Qué más? No, no me jodas ¿Qué más hay que hacer, tío? ¿Qué más hay que hacer? Le tengo que enseñar la foto La carta, boludo Esto no sonaba así No jodas Espérate ¿Así era? ¿Así la vamos a ir a todo el rato? Su puta madre Espérate Toma Mírate Mírate Léete Ah Eh, me ha desaparecido la carta Me ha desaparecido la carta ¿Lo habéis visto? Me ha desaparecido la carta ¿Por qué? No puedo hacer que se sucede Me ha desaparecido la carta Tengo que matarla Es que no sé si Arsyscar Tengo que rematarla, ¿no? Mierda ¿Y si tardo mucho? La carta de Mary Ya no está en mi inventario Eso es curioso Ha desaparecido Antes estaba Eso es curioso Ah Pues si acaso pasa algo Voy a matarla con la Espada del pirámide James Ok O sea que ese era el momento Para utilizar Un objeto Secreto especial O algo así Quizá James Se lleva las manos a la cabeza Cabrón Dios que sé Es mi primera partida Yo te dije que quería morir James Quizá debía haber mirado más por los alrededores o algo Es que yo que sé, tío No miré mucho Por si acaso se levantaba Y tenía que repetirle el combate Solo no podía mirarte sufrir Sufrir No Tenía que haber investigado un poco más Quizá Pero No Tenía pinta de que Había que ser un objeto que yo no tengo O no sé No sé, no sé También dijiste que no querías morir Sí, ¿qué querías que haga, tío? O sea Me iba a reventar La hija de puta La verdad es La parte de mí Me da Para reventar Me da 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 Espera Final malo ¿Puedo mover? No No puedo mover Final malo supongo Yo que sé ¿Qué hiciste, bro? Yo que sé, tío ¿Se la come o algo? Final malo fijo Porque no he hecho nada O sea Y la he matado Yo que sé, tío Ahora sí que me pongo No Todavía no Solo espero que no haya otro boss Porque si no estoy jodido Ojo Que se la lleva La muerte nunca puede ser El final malo, ¿no? Visto así Ya le decían a haber sido nivel 4 Que morir o vivir, ¿no? Yo que sé Final bueno Ahora tenemos que sacar el final malo O los finales malos Ahora entiendo por qué vine a esta ciudad A ver Me pregunto que era lo que temía Sin ti, Mary No tengo nada No tengo nada O sea que se va a suicidar con el cuerpo de su mujer Se va a tirar con el coche por al lago Ahora podemos estar juntos Ahora podemos estar juntos En el fondo del lago En el fondo del lago A tirar con el fondo del lago Mi sueño más inquieto es ver esa ciudad Silent Hill Silent Hill Final malo, claramente, supongo O bueno, depende de cómo lo veas Pero antes de volver a llevarme allí algún día Pero nunca lo hiciste Y así, ayer solo en nuestro lugar especial esperándote Esperando que vengas a ver Pero no vienes nunca Pero si James le hizo Es que cada frase que dice José Como se sabe que se ha pasado el juego Me da cosita leerla Ahora lo leo bien Es verdad, es cierto Es cierto que se lo dijo Antes se lo había dicho Cuando habló del cuchillo Dice, yo nunca me suicidaría Y justo lo hace Es verdad Se dice, pero te quiero algo Por lo que nunca me perdonas Y no lo sabemos O sea que Debería haberlo descubierto En otro rango, quizá Quizá Es imposible Es una ciudad patética y rica Que tu madre esperabente Cada día contempla grites Que hay en el pecho Y yo solo puedo pensar Que no cuestiones todo esto Que anda contigo Porque eres mala con las pruebas Yo qué sé Era mi primera partida Era mi primer día Gigi's Y sí Pff, me tiré aquí una hora Para el puto boss ese Que era muy fácil Pero bueno Me ha venido El médico me ha dicho Que podía volver a casa Por unos días No es que me jode Simplemente Esto puede ser Mi última partida Creo que me entiendes O sea que La paga está Estaba en el hospital Y ni siquiera Venía a visitarla El colega A pesar de ello Estoy contenta De volver a casa Que he hecho muchas ganas Pero tengo miedo James Miedo de que realmente No creas que vuelva a casa Si no te ha ido Ni a visitar Eso es Desde el último momento ¿Qué tal? Siempre que vienes a ver No olvides de lo duro Que es para ti Menos mal que lo vi Con el gomo del señal Porque aquí me lo perdí Cierto Yo por eso Tuve que dejar El stream de gomo Ese día Porque Ya había pasado Lo que De hecho me spoileé Donde estaba La primera caja de música Pero tuve que cortar justo Porque digo Uy A partir de aquí Yo ya no he visto Así que bueno Sin media Me compareces Solo te repugno Lo siento de verdad Cuando me enteré De que iba a morir No quise aceptarlo Estaba constantemente enfadada Y atacaba a mis seres más queridos Sobre todo a ti James Pues entendería Que me odies Joder Pobrecilla ¿No? Que sepas una cosa James Especialmente Tú James Que tienes que jugar El New Game Plus Yo entiendo Si me odias Pero Quiero que Sabes esto James Yo siempre Te amo Incluso si nuestra vida En pareja Tuvo el final Que tuvo No la cambiaron Pues nada En el mundo Juntos pasamos Un año Para nosotros Y la metralleta El invitado El fin De que Sabes andrán Mañana ¿No? Sí Pero No lo puedo confinar Al cien por cien Depende de como La onda Porque estoy Estoy forzando Hoy un poco Igual Sí Casi cien por cien Que sí Porque estoy bastante bien Igualmente Esta carta se está Largando mucho Así que voy a despedirme ¿Por eso no me saliera La carta en el inventario Justo al final? Le dije a la enfermedad Que te la dé Cuando Jijan esté Así que Para cuando lo leas Ya estará muerta Ok No puedo pedir De que me recuerdes Pero no soporta La idea De que me olvides Eso significa Que Cuando lees Esto Ya estoy muerta No puedo decirte De que me recuerdes Se me oye Estoy hablando Muy bajito Para no hacer ruido Igual me voy a ir Ahora en Starcraft Un rato Que hace unos días Que no lo uso Tengo un dedo en la mierda Pero bueno Este dedo no lo uso Tú me has dado tanto Y yo soy incapaz De darte algo cambiado Pobrecita Que su despedida Tengo que ser Con arrepentimiento Y tal Por eso quiero que ahora Vivas tu vida Hace lo que sea mejor Para ti James Hace lo que sea mejor Me hiciste muy feliz James James Gente que se ha pasado Este juego Había algo interesante En los créditos Que me haya podido saltar O imágenes Interesantes Pero Si que veo partes En las que me faltan Cosas por hacer Eso está mejor expresado Así que en una segunda vuelta Aunque no mirara nada Sabría más o menos A donde tengo que ir Lo que no sé es Cuando Tendría que ir a esos sitios Pero sé que me han quedado Cosas por investigar Vale, resultados de la partida Nivel de acción Difícil Nivel dos enigmas Difícil Desenlace En el agua O sea, al final Vale Supongo Desenlaces Obtenidos Vale, aquí ya no se espoilea El propio juego Desenlaces Obtenidos Uno de cuatro O sea que hay cuatro finales Vale Partidas guardadas 89 15 horas de juego Ah, se supone que el juego Dura 8 horas Pero bueno Ya generaremos ¡Gracias!